Tenemos avances importantes, les puedo decir que tenemos identificados a los autores, sin embargo todavía obviamente nombres o ubicaciones por motivos de la propia averiguación, no puedo yo comentarles ese respecto, pero sí la certeza que ya tenemos identificados a los autores materiales de este hecho. La hipótesis hasta ahorita y la más fuerte es esa, si alguien sabe otra pues con gusto lo esperaríamos en la averiguación. Gracias por ver el video.